Para mí es un buen tipo, un buen tipo nada más que en esa forma de ser que no era muy sociable, no conversaba con uno o con otro, ni si tenía un problema tal vez se lo tragaba para él, no sé. El octavo femicidio en nuestra provincia se produjo en un paraje denominado San José, a 220 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Aquí, en esta humilde vivienda, convivían desde hace más de 15 años Luis Antonio Quevedo, de 51 años, con María del Carmen Leguizamón Zamora, de 41 años. Habían tenido cuatro hijos. Ella, el sábado por la noche, resultó con más de 17 lesiones por arma blanca. Él huyó, campo traviesa, y está siendo buscado intensamente por la policía. Se constituye persona a persona, policial al lugar, y bueno, establece que una vez que llega al lugar, observa que había una persona sin vida en el interior de la vivienda. Los hijos de la pareja presenciaron la agresión y trataron en vano de defender a su mamá. Una de ellas intervino, digamos, en tratar de interceder, más que todo, en la pelea, bueno, habiendo sufrido una pequeña lesión, por lo tanto, fue también trasladada para ser asistida. El informe, digamos, la parcel que tenemos de lo que es la pericia forense, supuestamente tenía 17 heridas corto por punzante, ¿no? Es decir que aún no está establecido tampoco el elemento, el elemento se secuestraron en esta vivienda dos armas blancas que estaban tiradas en el lugar, como así también algunos elementos contundentes, con punta que podrían haber sido, digamos, utilizados. ¿Se tiene noticias de él que huyó del lugar? Todos los recursos que tenemos nosotros en materia de movilidad, efectivo, caballería, y, bueno, infantes que en estos momentos están recogiendo cada uno de los espacios. Sin duda estamos hablando de 122 kilómetros cuadrados que tiene toda esta superficie, por lo tanto, hay que ir trabajándolo minuciosamente para ir descartando todos los sectores, ¿no? En fin, el tener trabajo en la municipalidad y nosotros trabajamos a particulares acá. ¿Usted conocía de la realidad familiar? ¿Sabía si había inconvenientes en este último tiempo? No, no. La verdad que no sabía nada, nada. Yo nunca vi discusión, nada de eso. No pensé nunca que llegara a eso, porque la forma de ser de él es una persona normal, no es agresiva en el sentido ese. Nunca vi que fue agresiva con él.